Ok, gloria, gloria, gloria sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a aplaudir, aplaudir para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre, siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos de aprender la palabra. Esta es nuestra clase número 8 acerca de lo que son principios de autoridad. Y estamos conversando acerca del cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad. Desarrollamos un poquito acerca de lo que es el cómo, ¿verdad?, que tiene que ver con la forma. Y le digo, hermano, que lo que estamos enseñando en cuanto a autoridad, Señor, tiene que ver con lo que se denomina como códigos de honor. Señor, usted quebranta un principio en el mundo espiritual, usted se le va a ir todo abajo, y más, y más cuando tiene que ver con principios de autoridad. Usted quebranta un principio de autoridad, más conociendo a la autoridad, conociendo los principios, los quebranta. Señor, su vida espiritual y en todas las áreas va a ser intersectada, usted no va a tener crecimiento. Yo te lo digo, sé por qué lo hablo, y tengo mis razones. Hablamos de cómo ejercer autoridad. Cuando nos referimos al cómo ejercer autoridad, tiene que ver con la forma. Y decíamos que existen actitudes negativas que nos llevan a ejercer autoridad. No es en el orden establecido por Dios. Vamos a continuación, dimos algunos factores. Por ejemplo, la autoridad no se impone, la autoridad se expone y se ejerce. Muy importante eso, nunca imponga la autoridad. Señores, el vocablo, ese vocablo, esa expresión, tienes, sáquela. Como líder, sáquela de su boca. No es que tienes, es que debes. O sea, saque ese vocablo de su boca. Usted tiene, no, no, disculpe, pastor, no es que yo tengo, es que yo debo hacerlo. Son dos cosas diferentes. Porque ni siquiera Dios te dice que lo tienes que hacer, Dios te dice que lo debes hacer. Que el tener no es compatible con ejercer autoridad. Con exponerla. El tener tiene que ver con imponer la autoridad. Nosotros exponemos la autoridad, ejercemos la autoridad, pero nunca la imponemos. ¿Ya? Hablamos que la autoridad no busca ni defiende una posición. Una persona que defienda la posición que tiene en Dios no sabe lo que es la autoridad. Inclusive, es más, la autoridad que tiene o que ha recibido se debe a la posición que Dios le ha dado. Si usted defiende una autoridad, o usted defiende su posición, usted no sabe lo que es la autoridad. Nunca, nunca, jamás usted defienda su posición. Moisés le dijo a Datán, Corea y a Virán, se los dijo, que decida Dios quién es quién. Ustedes, los de ellos, los de ellos que se vayan para allá y los míos que se vengan hasta acá. Y Jehová decide quién es quién. Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Así de tranquilito. Y dice ella que Moisés era manso, como que no había hombre más manso que Moisés. Así de sencillo. Entonces, usted obra en mansedumbre. Usted nunca, que tú no eras maestro, bueno, está bien, tú lo has dicho. La gente me dice a mí, el infierno no existe. Tranquilo. Si el principio número uno para ir para el infierno no es creer en él. ¿Aló? Ya está. Ese es el número uno. Ya tú estás cumpliendo con el número uno. Tranquilo, que algún día te vas a dar cuenta que sí existe. Cuando despertéis, que estás metido allá, te vas a decir, ¡ay, sí existía! Bueno, allá abajo. Yo estoy tranquilo. Lo otro es, la autoridad no es compatible con la violencia y el agravio. Hablamos de la violencia, hablamos del agravio, hablamos de los gritos, hablamos de las ofensas. ¿Ya? Oído, hablamos de los gritos, hablamos de las ofensas. Eso lo tenemos en la página 31. ¿Ok? ¿Ok? Hablamos de los gritos, hablamos de los agravios, de las ofensas. ¿Ya? Del empujón, de que te calles, que no me calles, que te grito, que no te grito, que sí te grito, que tengo de él. No, no, nada de eso. Eso hablamos que la autoridad tiene que ver con mansedumbre. Que la mansedumbre es lo que le da equilibrio en el momento de ejercer autoridad. Una persona que no es mansa no expone la autoridad, la impone. Y hablamos que la violencia es el arma de los que no tienen razón. Y es instinto de locura. Tenemos que tener cuidado con eso. Hablamos que la autoridad ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. ¿Ya? La autoridad es sabia. Hay que tener dominio propio para ejercer autoridad y hay que tener prudencia. La prudencia, decimos que la prudencia es la hija de la sabiduría y la sabiduría de la madre, la prudencia. Explicamos bien eso, lo que es sabiduría, que es la sagacidad que se tiene para hablar y transmitir el conocimiento, sean dichos o en hechos. Hay que ser prudente. Una palabra que tú digas en un momento de ira, sin prudencia, sin tener sabiduría, puedes maltratar, puedes herir. Puedes, puedes hasta perder todo aquello que Dios ha puesto en tus manos bajo tu responsabilidad y que cuenta le vas a tener que dar a Dios con eso. Por eso, hoy conversaba yo con un pastor que me hizo un llamado, maestro, la gente se me está yendo. Yo digo, ¿por qué se te está yendo? El que la gente se te vaya porque no esté de acuerdo con lo que tú estés enseñando que está en línea con la verdad, déjalos quietos que se vayan. Ellos le darán cuenta a Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de que no se produzca un éxodo en nuestras congregaciones, que conforme entraron salieron por causa nuestra. Si la gente se está yendo por mi causa, porque yo no tengo sabiduría, no soy prudente para ejercer autoridad, pues yo le voy a dar cuenta a Dios por la gente que se me está yendo porque Él me las trajo. Y yo tengo que tener cuidado con cada una de esas personas. Tengo que ver los valores que hay en ellas. Tengo que ver el propósito de Dios en ellas y el propósito de Dios en mí para con ellas. ¿Se me fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se está yendo? Yo tengo que tener cuidado de ejercer autoridad con prudencia, con sabiduría. La autoridad, decíamos que ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. Muy bueno eso. Hablamos del dominio propio, lo que es el incratein, lo que es la fuerza de la voluntad. Lo explicamos muy bien. La autoridad en cuanto a las acciones y las decisiones, cuando haces algo indebido, cuando dices algo indebido, vas a tener problemas. Hablamos que la autoridad es sensible ante las autoridades donde se encuentra, es sensible. Es decir, sensible y compatible, en el sentido de que cuando yo llego acá, acá mismo en este recinto, aquí en este recinto, hay principios de autoridad acá. Que yo debo olerlos, verlos, captarlos. ¿Dónde está la autoridad representada acá? En un letrero, en no fume, en no hable por celular. Ahí está la autoridad representada. No usted vaya, en un banco, en una universidad, en una señal de tránsito. Todavía no he conocido un chofer que yo me haya montado con él, aquí en Margarita, que no le haya corregido lo del cinturón de seguridad. Amigo, póngase el cinturón. Por dos razones se lo voy a decir. Uno, porque es un principio de autoridad. Yo soy ministro. Primero me lo voy por la teología. Y empiezo a hablar de papa, teológicamente hablando. La Biblia dice esto, Pablo enseña esto. Y dos, porque soy inspector de tránsito. Y le saco la chapea y lo chapeo. Usted es inspector, yo soy inspector. Si no quiere que te pare una patrulla y te ponga una boleta de 10 unidades tributarias. Es penado por la ley. Ya está en gaceta oficial. Ya eso salió. Ya eso es penado por ley. 10 unidades tributarias te caben si no tienes el cinturón de seguridad puesto. Ni siquiera tú. También la persona que va a tu lado. Tienes que exponerle a la persona y enseñarle. Amigo, disculpe, úseme el cinturón de seguridad. No, no, no lo voy a usar. Bájese del vehículo entonces. Así de sencillo. Así sea tu abuela, tu mamá, tu esposa. Si es la suegra más todavía. Dale un empujón. No, mentira. Ajá. Ok. Sí. No. Una persona que le digo a la suegra. Suegra, yo le voy a demostrar que esto no vale nada. A la suegra. Toma que sí. A ver. Un parutaxi. Amigo, ¿cuánto me lleva desde Playa del Agua a Pantatar? Eso, bueno, eso cuesta 80. Y con la suegra, lo mismo. Ves que no vale nada. Ja, 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 ja. Ok. Pasado el maturiceño. Ok. la autoridad no indica tener todo el tiempo la razón, cuídese de esto por favor o sea no se tiene la razón porque se es la autoridad no, se ejerce autoridad porque lo que hacemos es razonable ante Dios y ante los hombres, muy importante tomar en cuenta este principio o sea, el equivocarse es de humano, el reconocer la equivocación es de sabio, es de prudente o sea, perdón reconozco que me equivoqué creo que no tengo la razón perdóname el saber pedir perdón cuando te equivocas no, pero tú eres la autoridad y tú tienes un maldito orgullo que te está matando y no le das la razón a nadie caja en desgracia y nadie va a querer entrar contigo nadie va a querer trabajar contigo los únicos que pueden estar contigo son tus hijos y tu esposa y va a vivir una vida todo el tiempo obstinada obstinado yo corregí a un militar a un militar que se llevaba el comando para su casa tú no tienes en tu casa ni un cuartel tienes en tu casa un hogar hijos, no tienes soldados tienes una mujer tu esposa y tienes tus hijos no te lleves el comando para tu casa o sea, no seas autoritario no lo hagas entonces, hay que tener mucho cuidado con eso lo otro es que la autoridad no indica tener todo el tiempo una razón eso lo explicamos la autoridad se rige por sus canales cuando hablamos de eso es decir, nunca la autoridad trata de tomar ventaja en contra de las autoridades jamás, jamás, jamás la autoridad no compite ante las autoridades la autoridad se rige por sus canales la autoridad solidaria con la autoridad lo otro es la autoridad nunca trata de sobornar a las autoridades ni se deja sobornar de nadie el soborno, el cohecho es penado es grave ante la presencia de Dios el comprar las autoridades señores, es serio lo que estoy diciendo el hecho de que usted le pase un dinero, un oficial de tránsito para que lo deje ir ya, es serio el que usted soborre el que no pague los impuestos cuando usted debe cancelar los impuestos es serio penado eso cercena la bendición de Dios en el mundo espiritual señores, tiene que ver tiene mucho que ver Pablo lo enseña Pablo lo presenta ya las autoridades nunca tratan de sobornar lo dijimos estamos corrienditos porque ya se lo dijimos la autoridad nunca miente o engaña a las autoridades señores el caso de Ananija y Zafira que cayeron muertos por tratar de mentir con motivos incorrectos sea sincero dice que no mintáis los unos a los otros de ministros o de creyentes que le mienten a sus ministros en cara así de cara y ministros que mienten a sus creyentes eso es algo bilateral un principio recíproco que cuando se quebran tanto del uno para con el otro va a haber problemas graves señores le estoy hablando que son problemas graves que usted no los ve que usted a lo mejor no le para que usted a lo mejor no lo ve de forma inmediata ahora mismo pero como se le cercena como usted ve que Pedro crece Juan crece Andrés crece porque yo no creo mira la vida como la llevas yo no te estoy hablando mentiras ni tonterías te estoy hablando cosas que yo viví que he vivido señores y que he aprendido de la escuela de la vida no hacerlo más la Biblia me lo enseña Dios me lo ha enseñado entendí que no debo hacerlo las cosas tienen que ser sinceras hablar con sinceridad sabe que es duro cuando te consiguen una mentira cuando te agarran en dos te agarran en tres entras pierdes el favor de los hombres entras en desgracia oído y cuando diga las más grandes de las verdades nadie te la va a creer nadie te la va a creer cuando diga las más grandes de las verdades nadie te la va a creer ¿por qué? porque una mentira señor para sostenerla necesitas otra mentira una verdad se sostiene sola punto ¿ok? lo otro es que la autoridad nunca deja de ejercer la autoridad cuando le corresponde señores yo creo que di un ejemplo acá y un hermano se me acercó y maestro usted usted de verdad hizo esto me lo quedé mirando ¿usted cree que yo estoy mintiendo? ¿tú crees que yo estoy hablando tonterías en el púlpito? de que usted me habla maestro que yo tuve que decirle a mi mamá que se fuera de mi casa a mi mamá te vas de mi casa o sea mi mamá fue a vivir a pasarse unos días en casa quedó un mes en mi casa unos días en mi casa y estaba haciendo cosas que por disciplina en mi casa no se hacen no se hacen en mi casa usted no va a conseguir ropa interior en el baño no la va a conseguir usted no va a conseguir ropa interior en el baño no lo va a conseguir cada uno de mis muchachos tanto la hembrita como el varón tienen sus cuartos amoblados y en su cuarto hay una cesta